Morales, vicepresidenta de UPCLI. También un cordial saludo a todas las miembras de la directiva de UPCLI que están presentes en esta reunión. Soy el secretario de cultura de UPCLI. Un cordial y respetuoso saludo al ingeniero Javier Cárdenas Medina, quien es el invitado especial en esta noche, investigador profundo, acucioso, nacido en Arequipa, República del Perú, pero ya afincado, como él mismo dice, hace bastantes años atrás, en Oruro, en Bolivia, y de esa manera un gran aporte que él hace a la historia orureña particularmente, a todo lo que se refiere a Oruro. Yo siempre digo que él es un orureñista destacado, y qué mejor que iniciar esta primera actividad de UPCLI, este primer coloquio virtual, este primer evento cultural, con un tema de raigambre eminentemente orureña, y qué mejor tener un invitado dedicado al estudio de la historia orureña, como es Javier Cárdenas Medina. Hoy vamos a hablar acerca de él, estamos transmitiendo ya en vivo, ¿no es cierto? Sí, me parece que sí, es pertinente que así sea, para, nos están viendo a través de Facebook Live también, un saludo cordial a todos quienes nos ven en esta primera transmisión en vivo y en directo, a través de la página que está creciendo, ya tiene cerca cien seguidores, cien personas más o menos ya le han dado me gusta a nuestra página, y apenas se creó el día de ayer, o sea que estamos creciendo, esperamos llegar a más gente, y permítanme decir, con la venia de la señora presidenta, doctora Barea, la licenciada Gaspineiro, vicepresidenta, permítanme decir que esta gestión de UCLI se propone ser un aporte a nuestra sociedad, ¿no es cierto? Un aporte en cuanto a fomentar la lectura, que es el espíritu, en un tiempo de materialismo secante, en un tiempo de decadencia moral y de valores profundos y eternos que, de las cuales es portador del ser humano, y es lo que le distingue de las especies como de los insectos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ese espíritu queremos fomentar desde aquí, y uno de los mejores elementos para eso precisamente es el libro, es el libro, esta gran, esta gran, esta gran hechura, la más grande, el más grande invento como manufactura, a mi modo de ver, de la humanidad, el libro, el libro, este, este gran objeto que tenemos, ¿no es cierto? Es lo que queremos promover, por eso es la unión boliviana de los clubes del libro, en difundir, la lectura, la escritura, el estudio, y todo aquello para, para con fe siempre en, en, en nuestro país, en el mundo, en la humanidad, y en, en el espíritu además. De esa manera, vamos a dar inicio a esta, a esta primer coloquio virtual, eh, hoy vamos a hablar acerca de, el carnaval de Oruro, y la fe en la virgen del socavón. Eh, la fe en la virgen del socavón, que es un, es algo tan arraigado, y que se siente, eh, a flor de piel en Oruro, tiene una mística especial, ¿no es cierto? Y de ello, eh, vamos a hablar el día de hoy con nuestros invitados, me parece que ya está entrando también, en el, 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 nuestro, otro invitado es, eh, Mauricio Cazorla Murillo, investigador urureño, también, eh, de las, con bastante trayectoria, en temas, eh, folclóricos, históricos, culturales, y también religiosos, y de la fe a la virgen del socavón. Es un gran investigador en este tema, un saludo cordial, estimado, eh, Mauricio, eh, Cazorla, eh, Murillo. Bien, eh, dicho esto, eh, voy a ceder la palabra, y quiero saludar a, al ingeniero Javier Cárdenas Medina, autor, además, de obras sobre la historia urureña, como la referente al manifiesto de agravios, a la revolución del seis de octubre del año mil ochocientos diez en Oruro, eh, quien ha publicado además artículos especiales, en ediciones especiales también del periódico La Patria, sobre, más que todo sobre el tema del manifiesto de agravios, tiene una visión muy particular sobre este tema que hace al patrimonio orureño, tanto como el carnaral es un patrimonio para los orureños, a nuestro modo de ver también su historia, y el manifiesto de agravios, por ejemplo, un programa político, eh, precursor, eh, en el siglo dieciocho, en los años mil setecientos, eh, que salió de aquí de Oruro, antes que la revolución francesa, y antes que la revolución de los Estados Unidos, ¿No es cierto? A es un patrimonio orureño también, al cual él le ha dedicado bastante estudio, eh, profundo, tiene una obra sobre ese tema, y sobre otros temas, eh, históricos referentes a Oruro. Sin embargo, acaba de publicar recién, eh, precisamente, un libro materia de lo que hoy vamos a hablar, y él nos va a comentar acerca de este su libro también, que ha salido en tiempo de pandemia, que es sobre la devoción, precisamente, la historia, eh, de todo lo que significa y engloba la devoción a la virgen del focabón, y además del santuario, que, eh, según sostiene el autor, está próximo a cumplir ya trescientos años, eh, trescientos años de vida, ¿No es cierto? Está rumbo a los tres cientos años este santuario del focabón, este gran patrimonio orureño, que tiene una historia, eh, increíble, casi inverosímil, se podría decir, eh, de esa manera, eh, quiero dar, eh, la bienvenida, y la palabra, para que comience con esta exposición, hay mucha expectativa, en realidad, al ingeniero Javier Cárdenas Medina, muy buenas noches, eh, ingeniero Cárdenas, y bienvenido, quiero agradecerle a nombre de la niña de clubes del libro, por aceptar estar, eh, en esta noche con nosotros, y hablar de este tema, que tiene que ver con la, con, con la fe a la virgen del focabón, y la fe tiene que ver con el comportamiento de las personas, además, esto influye mucho, y es muy importante, buenas noches, ingeniero Cárdenas, eh, tiene la palabra, por favor, adelante. Muy bueno, buenas noches, eh, a todos, eh, agradeciendo por tus palabras de presentación, Henry, y primeramente quisiera enviar un saludo por el Día Internacional de la Mujer, a todas y cada una de las dignas damas que nos están escuchando, agradecer a sí mismo a la Unión Boliviana de Clubes del Libro, por permitir presentar los resultados de investigaciones históricas, que atañen, en este caso, al aspecto devocional de nuestra señora del focabón. Eh, cierta vez, escuché, eh, mencionar de que las investigaciones históricas, eh, no entrarían dentro de la literatura para poder, eh, compartirla, y se da el caso de que ha habido estudios, eh, de archivo, como por ejemplo, de Rocha Monroy, la saga del esclavo de Cáceres Romero, aquí tenemos, bueno, la llave de piedra, eh, sacan valla de nuestro amigo Carlos Condarco, ¿No? Y así, eh, la manera directa o indirecta de trabajar con documentos, eh, nos da la oportunidad de realizar novela histórica. Entonces, eh, la importancia de poder editar un texto con resultados de una investigación es eh beneficiosa eh para todos, por lo cual los clubs de libros también tendrían que tomar en cuenta este aspecto porque los que dedicamos a la investigación histórica tenemos como finalidad que ésta se pueda difundir y propender a que tanto los literatos como otros investigadores puedan sacar provecho de de estos resultados. eh compartiremos pantalla por favor para poder empezar a explicar este interesante tema porque eh el carnaval y la virgen y la fe de nuestra señora del socavón tienen mucha relación vamos a compartir entonces por favor el carnaval de Oruro obra maestra y la virgen del socavón bueno ese es el el titular que hemos puesto y el título también del texto que hemos editado de investigación es un santuario colonial mariano en una villa minera hemos tomado en cuenta desde mil seiscientos seis un poquito antes también de la fundación de la villa hasta mil setecientos setenta y seis esto es una primera parte que ya está editada está en trabajo una segunda parte que es la historia detrás de la devoción a nuestra señora del socavón que es un segundo texto como parte de la sociedad de historia y geografía de la cual he sido paz presidente y vocal de historia y geografía eh tengo la obligación de poder eh ofrecer trabajos históricos de investigación que cuestan muchos años en poder viajar a los archivos en poder interpretar en poder eh trabajar los documentos pero en este caso eh nosotros estamos satisfechos de esta edición de la edición de el santuario cuando uno acude al santuario en carnavales eh es conmovedor ver cómo los danzarines se postran ante el altar de nuestra señora del socavón aquí podemos ver en la imagen que están sosteniendo la vela ¿no? y la la luna en la parte inferior significativo de toda candelaria uno nosotros decimos cuando vemos la imagen es cien por ciento candelaria ¿no? esta imagen hay que tener en cuenta que ha sido trasladada de su lugar eh primigenio ¿no? que era en las faltas del cerro y ahora está eh más allá del de donde fue inicialmente asimismo ha habido un cambio ya que hoy en día vemos angelitos y querubines y inicialmente eh tenía eh otras figuras y patrones cuando los danzarines se postran ante la imagen le invocan su protección y su eh promesa de poder bailarle dos o tres años ¿no? La capilla o el templo del socavón esta figura que les muestro es cuando estaba al pie del cerro pie de gallo como menciona la documentación eh es la refacción del tiempo después de la guerra federal ¿no? todavía no eh está en el lugar que se encuentra ahora ¿no? es el lugar primigenio y hubieron y hubieron escasas referencias orales y documentadas ¿no? sobre este santuario que no podían certificar con certeza cuando comenzó ¿cuándo se erigió? la capilla hoy en día tenemos que una de las condiciones para que el santuario del socavón sea basílica menor es de que se pueda tener una documentación se haga una investigación histórica documentada sobre el proceso devocional lo cual a la a la fecha no no teníamos porque bueno tenemos leyendas tenemos mitos pero no teníamos una historia documentada ello eh hizo que empecemos a realizar un trabajo de largo aliento de muchos años para poder viajar a Sucre aquí en Oruro también trabajar con los archivos locales y poder ir reuniendo documentación que nos dé información sobre el santuario porque es el lugar donde finalizan los danzarines del carnaval su peregrinación vamos a dar un viaje al pasado San Miguel es el nombre que lleva el asiento de minas tengamos en cuenta que digo de alemán que es el primer minero que laborea en el cerro de gallo solicita la licencia para hacer este esta actividad en mil quinientos sesenta y ocho no se llamaba los cerros de Oruro como así está en la documentación de Sucre cuando eh eh Diego de alemán construye una ermita en el cerro de gallo allí eh se se venera a San Miguel ¿No? Eso lo eso está mencionado en documentación de los inicios de la fundación de de la Villa de Oruro ahí se oficiaba la misa a los indios y a los llanaconas en el cerro San Miguel estamos haciendo una especie de recapitulación hasta encontrar el momento de la capilla de nuestra señora del socavón del santuario en el segundo cabildo que realiza el ayuntamiento de Oruro eligen como patrona de la Villa a nuestra señora de la Inmaculada Concepción esto es en noviembre de mil seiscientos seis el primero de mayo cuando es la fiesta nuevamente lo ratifican a todos los patrones y patrones también fueron elegidos patrones San Miguel Arcángel porque así se llamaba el asiento de minas Santiago Apóstol todos los santos por haberse fundado un primero de noviembre San Juan de Saugún porque era el patrón de los del convento de San Agustín Santa Bárbara y el cabildo eligió una patrona que era Santa Gertrudis entonces toda esta documentación se encuentra en nuestros archivos de Oruro donde vamos conociendo quiénes fueron nuestros patrones y nuestras patronas desde la fundación de la Villa de Oruro ¿No? Todo esto con de poder encontrar el momento en que se refieran a Nuestra Señora del Sotano la fiesta principal entonces como mencioné era el primero de mayo el día del patrón Felipe Apóstol se sacaba el estandarte real el oficial real en el que sacaba el estandarte había corrida de toros, música, cohetes, luminarias, ¿No? Ponche. Las fiestas de guardar o adviento eran los misterios de María así el 2 de febrero la fiesta de la candelaria se celebraba en iglesia matriz había misa, sermón, prendido de velas, asistía el cabildo, los prelados de la iglesia y eran actos obligatorios para todos los españoles. La iglesia matriz fue refaccionada o sea había un un templo de españoles en el momento de la fundación y este fue ampliado un poco más de lo que era pero aún así la capilla no era de una buena dimensión de manera que había una limitación para que puedan entrar los asistentes ¿No? Como les repito los españoles tenían que asistir obligatoriamente porque había inclusive multas que se afectuaba a quienes no asistían a la mesa. Entonces nos vamos a un diagrama que es el que tenemos en nuestra sala de investigadores del archivo municipal de Oruro y aquí podemos encontrar la iglesia aquí le llama Torre Grande y Cabildo. Bueno como esto corresponde 1181 el Cabildo ya estaba en la plaza del Regocijo. Aquí es la antigua vicaría y lo que de donde salieron para fundar la San Felipe de Austria. Es la iglesia matriz esta parte. Aquí nos señala la iglesia, el templo o la capilla del Xocabón que por la fundación todavía no existía. Esto le repito es de mil setecientos ochenta y uno. En los documentos refieren de que al ser necesaria una capilla para poder adoctrinar a los indios y no habiendo más que la iglesia matriz, la del vicario, se hacía necesaria la elección de una una capilla para indígenas, lo cual se concretiza con la capilla de Santa Bárbara. Entonces esta capilla del Cerro Santa Bárbara, que ya no existe, ya no la tenemos, ha sido la capilla donde evangelizaban a los indios. ¿Por qué? Porque la mayoría vivían en este sector, antes de que se poble la ranchería, ¿no? Antes incluso de la fundación de Toledo, Chayacoyo, todo este sector estaba poblado. Entonces la capilla era en este sector. La parroquia de indios de San Miguel, que aquí señala como la número once, los documentos señalan que más o menos en mil seiscientos catorce, recién empiezan a a a vecindarse aquí en la ranchería. En la que está a su lado, que es la de iglesia de Copacabana, recién se irige en mil seiscientos ochenta y ocho y entra en funcionamiento en mil setecientos ocho, diez, aproximadamente, ¿no? Aquí tenían una cofradía de nuestra señora de Copacabana. Y esta es la parroquia de indios de San Miguel, ¿no? Son lado a lado en la misma camino hacia la paz, según dicen los documentos. Entonces, nosotros vamos observando de que piden autorización en la fundación para hacer el convento iglesia de San Francisco, lo mismo pide Santo Domingo, bueno, San Juan de Dios, ya todos los conventos e iglesias se van edificando, la Merced, la compañía, están ahí las peticiones para poder hacer sus edificaciones de los conventos, ¿no? Entonces, nos ubicamos de que para la fundación no hay referencias en ningún documento sobre la capilla que diga a nuestra señora del Socamón. La ermita que se encontraba, que les refiero que había de Dios de Alemán, esa ermita ya queda en abandono prácticamente porque la mayoría de indios se dirigen hacia Santa Bárbara. Estos son dos documentos de la fiesta de la Nuestra Señora de la Candelaria realizadas en la Iglesia Matriz, en la Vicaría, en 1618 y en 1678. Estamos viendo que durante el siglo diecisiete se realizaba la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria en la Iglesia Matriz, ¿no? Con sermón, con vela, para así diferenciar de lo que va a ocurrir en el Cerro Piedegaya. Las diferentes leyendas que se van tejiendo, aquí hay un trabajo del dos mil diez, hace diez años el padre Jairo y el padre Masiñani visitaron el archivo subispal Santos Taborga, iniciaron digamos el camino de un trabajo en el que se describe una cofradía y una capellanía, señalando los años de mil setecientos setenta y uno y mil setecientos sesenta, que es cuando hay la visita al subispal, ¿no? Sin embargo, faltaba profundizar un poco más con otra documentación, que es la que trabajamos, que correspondía a otras capellanías. Aquí tenemos la figura, bueno, en un socavón ponen al chiruchiru, la imagen de la Virgen, pero la muerte del del chiruchiru Ninanina no sucedió en un socavón, sino sucedió en la capilla de Nuestra Señora del socavón. Esto es una manera simbólica de representar, digamos, a la leyenda. Un referente importante en la investigación fue tomar a un experto en Mariano, que es Rubén Vargas Ugarte, de la Compañía de Jesús. Es muy importante acudir a él porque ha recorrido prácticamente en situ los santuarios, y ha llevado a un libro muy importante. Nos dice, escasas son las noticias que poseemos acerca del origen de Nuestra Señora del socavón, venerada en la ciudad de Oruro, sin que pueda precisarse con exactitud la fecha. Parece ser que ya a mediados del siglo dieciocho era conocida en un solar abandonado, cerca de la mina llamada socavón, en la ladera de un cerro que rodea a la población llamada Pie de Gallo. Pintada en un lienzo de pared, representaba a la virgen en su conocida vocación a la candelaria, y los trabajadores de la mina solían encomendarse a su protección. Acá hay una importante referencia de Rubén Vargas y menciona mediados del siglo dieciocho porque es donde hay referencia documentada y se puede encontrar por esa fecha. En 1745, esto lo encontramos en el Archivo Histórico Municipal de Oruro, es una veta nombrada Nuestra Señora del socavón. No, la registraron Juan Joseph González y Bernabino de Olavarrieta, al parecer vasco. En el cerro nombrado cuchillo del mineral de Tangatanga, que daba a legua y media de la villa de Oruro. En esos tiempos se aguaron la mayoría de las minas y los mineros, los vecinos de Oruro, de la villa, tuvieron que salir para poder buscar, digamos, vetas de plata en los alrededores y de esta manera podemos enterarnos que en 1745 a noviembre hay una veta que se denomina Nuestra Señora del socavón. Aquello nos da pie a poder empezar una regresión documentada para continuar la investigación. Es así que en Sucre es donde ya pudimos encontrar un expediente, el 483, el escribano Mier, que nos hace referencia al tema central de esta exposición, que es la capellanía de la señora Juárez, quien nos menciona como fecha el 14 de mayo de 1740. Este viene a ser el documento al momento más antiguo referido a el tenor que vamos a leer, ¿no? Capellanía fundada en la hacienda de Soracachi, en la provincia de Durugo, de principal de cuatro mil pesos, con unas y en unas casas de amasijo, en esta dicha villa, cercanas al cerro de Piedegallo y santuario de Nuestra Señora del socavón. Entonces, aquí podemos conocer de que en 1740 ya se le denominaba santuario de Nuestra Señora del socavón. Para nosotros es importante la fecha porque estamos el dos mil veintidós y el dos mil cuarenta, de aquí a dieciocho años, van a, se va a poder celebrar los trescientos años, digamos, de esta referencia, ¿no? Y en base a los trabajos que hemos ido realizando, nosotros apoyamos que van a ser los trescientos años. Aquí. Este es un documento que pudimos encontrar aquí en Oruro. Es un testamento, la fecha es mil setecientos treinta y nueve. Lo escribe Diego de Otárola. Él es contador de la villa desde mil setecientos, ¿no? Es dueño de minas, hacendado, y está dejando sus bienes a su esposa, Felipa de Funes. Esto es en mil setecientos treinta y nueve, ¿no? En mil, el mismo año mil setecientos treinta y nueve, después de que fallezca Diego de Otárola, su viuda presenta un testimonio del testamento, considerándose curadora de sus cinco hijos y el inventario de todo lo que recibido, ¿no? Entonces, ya en mil setecientos treinta y nueve, ella empieza a ser efectivo, todo lo ordenado por el difunto. Aquí tenemos un documento de mil setecientos cuarenta y uno. De la señora Felipa Funes, quien recibió los bienes de Diego de Otárola, ¿no? ¿Qué nos dice doña Felipa? Dice, de una, viuda de Diego de Otárola, nos habla de una capilla nueva, ubicada en las faldas del cerro Pidegallo, en un solar, que está junto al socavón y trapiche de Sánchez, que era un minero, que compró su esposo, Diego de Otárola, del capitán Agustín Bullán, cuya devoción es a la virgen del rosario. Ella la dona a la cofradía del rosario del convento de los predicadores, año de mil setecientos cuarenta y uno. Entonces, nosotros hacemos una comparación de que hubo un testamento en mil setecientos treinta y nueve. Hay un contrato para erigir una capilla en mil setecientos treinta y nueve también. En mil setecientos cuarenta, la señora Juárez instituye una capellanía que está cercana al santuario de nuestra señora del socavón. Entonces, y el cuarenta y uno, la señora Funes abandona la villa y dona la capilla a la cofradía de nuestra señora del rosario, refiriendo que la devoción es a aquella, a nuestra señora del rosario. Entonces, aquí se nos presenta varios interrogantes de decir, bueno, ¿Qué hemos encontrado o de qué estamos hablando? Entonces, seguimos la investigación. En mil setecientos setenta y uno, González Juárez, quien es hijo de la señora Agustina Juárez, él se hace cargo de la capellanía y es el mayordomo, administrador y capellán del santuario del socavón. ¿Qué es lo que ocurrió? Que una vez que fallece su madre, él toma posesión de la capellanía, amplía su jurisdicción y ya el santuario es parte de su propiedad. Entonces, él, como había realizado estudios eclesiásticos en Sucre, él lógicamente es nombrado primer capellán y patrono en la capellanía. Aquí este documento está mencionando, dice capellán del santuario, de la capilla del socavón, ¿no? Ya, ya estamos, este es mil setecientos setenta y uno. Continuemos. El libro de la cofradía de nuestra señora del socavón, siempre le denominan así, ¿no? Es presentada por Diego González Juárez y él tramita su validación. Entonces, este personaje es muy importante, ¿por qué? Ha sido el primer mayordomo sacristán, capellán, ¿no? De la, del santuario, ¿no? Y gracias a él, en mil setecientos cincuenta y uno, él reconstruye el santuario, porque según menciona, este se había caído, ¿no? Entonces, gracias a él, continúa la devoción a nuestra señora del socavón. Pero en mil setecientos setenta y uno, el señor Diego González Juárez refunda la capilla y aquí hay un, un momento histórico, porque autoriza dar sermón, ¿no? Se autoriza dar sermón de nuestra señora de la purificación, que se solemniza en su capilla del santuario, del socavón. Facultad que tiene Diego González en sus bienes de la santísima imagen, que se venera en dicho su santuario, mil setecientos setenta y uno. Diego González Juárez, al refundar, la designa como patrona absoluta a la, a nuestra señora de la purificación, y su fiesta a realizarse el dos de febrero, pero en el cerro Pie de Gallo. Entonces, nos vamos encontrando ante la figura de que había una celebración, una fiesta oficial, donde asistía el cabildo, los prelados, todos los militares, a la iglesia matriz, que era en la plaza, y a una fiesta de la candelaria, a nuestra señora del socavón, en el cerro Pie de Gallo. Entonces, nos vamos encontrando con esta situación histórica. Vámonos a las imágenes, para que ustedes puedan ir viendo, ¿no? Esta es una imagen de mil setecientos ochenta y uno, según se menciona, ¿no? Aquí vemos que la imagen, hoy en día, la imagen tiene solamente vela. No tiene el rosario, como muestran las primeras imágenes. La hipótesis que yo manejo es que esta vela es una vela artesanal, es una vela impuesta, ¿no? Antes o durante el ejercicio que haya hecho de la mayordomía y administración Diego González Juárez. Aquí el niño está sosteniendo, niño Jesús, sosteniendo una cruz, ¿no? Recordemos que el rosario y la cruz fueron los elementos de evangelización, tanto de los franciscanos como de los de Santo Domingo, de la orden de Santo Domingo, ¿no? Por supuesto que aquí también figura lo de los agustinos que viene a ser la candelaria. Entonces, estamos viendo, entrando en un espacio de, de vía advocación o de varias advocaciones. Aquí tenemos una imagen, esta es gentileza de Mauricio, que me ha proporcionado una imagen, son imágenes de Nuestra Señora del Rosario. Si nos fijamos detenidamente en el rostro que tenemos a la vista de Nuestra Señora del Rosario, yo quisiera que puedan ustedes observar, es el rostro de Nuestra Señora del Socavón. Tiene como, a sus pies, tiene a un franciscano y a un dominico, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. Aquí hay otra, eh, 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 pintura de Nuestra Señora del Rosario, con los mismos, eh, de la misma orden, Santo Domingo, San Francisco. Continuemos. Aquí, eh, podemos ver, esta es, eh, la Virgen del Rosario de Laja, ¿no? Eh, el Santo es muy parecido, parece que era la moda en ese entonces, ¿no? La luna, el niño. Esta es una imagen que hicimos repintar en el Museo Sacro con el padre Bernardo Gantier, hace muchos años ya, no lo pudimos recuperar. Eh, la imagen mantiene la vela y mantiene el rosario, con el que nació inicialmente. Aquí vemos nuevamente a Santo Domingo de Guzmán y a un franciscano con la túnica que, según Bernardo, utilizaban también, eh, los agustinos, los, digo, los franciscanos en esa, en esa época. El arcángel San Miguel, con la bandera rojo carmesí, aquí el, la cofradía del niño Jesús, que fue la primera cofradía de indios en la Villa de Roca. Esta figura, esta, este cuadro, eh, figura en el, eh, aquí en la, la galería iconográfica que tenemos aquí en, en nuestra señora del Socavón, aquí en, en Oruro. Estos son, eh, detentes, como le llamaríamos a algunos, ¿no? De imágenes, eh, para justamente pedir su protección durante la guerra del Pacífico, ya estamos hablando después de la república, y esta imagen posiblemente es anterior, ¿no? Eh, conflicto, no sé si fue durante la guerra de la independencia, finales de la guerra de la independencia, o, o, de la confederación peruvolimiana, ¿no? Eh, son, es importante estos vestigios que podemos ir recogiendo. Como conclusión final, para no aburrirles, decimos que la referencia documentada data el santuario de Nuestra Señora del Socavón, el año de mil setecientos cuarenta, en el Cerro Pidegaño, según estudiosos en el periodo colonial, tardío. La devoción queda manifestada en la cofradía, en la capellanía, en las pinturas de metal, los óleos y relicarios, y su génesis podemos probar hoy en día de que es minera y ha tenido un nacimiento popular. Esta imagen que ustedes ven, nos dice, ¿no? Pintura en caballete, un óleo que se encuentra en el Obispado de Oruro, mil ochocientos setenta y uno, y podemos ver que todavía conservaba el rosario y conservaba la vela, ¿no? Algunos se preguntan, pero, ¿y cuál es el motivo para que hoy en día no tenga el rosario? Para los que conocemos la historia madriana, sabemos que la imagen, bueno, se desprende o pierde la mano derecha, ¿no? Y aquello motiva a que cuando se hace la restauración, solamente se le coloca la vela, ¿no? Porque más era conocida por sus fiestas del dos de febrero, ¿no? Pero aquello no quita ahora, hoy en día, que ya sabemos que hay una escritura que manifiesta que ella nace con el nombre de, con la devoción a Nuestra Señora del Rosario, de que ella también tenía rosario en su en su génesis, ¿no? En su, el comienzo de la capilla, ¿no? Y que durante más de, más de cien años, ella mantuvo el rosario y la, y la, y la vela, ¿no? Hoy en día sería, quizás, oportuno ver este aspecto, pero ya es motivo de, de debate para más adelante. Entonces, todo aquello que ha influido para que podamos enlazar el carnaval de Oruro, que al momento no se puede definir una fecha en la cual definitivamente, se te diga, empezaron a bailar, hubo esa relación, Mauricio ya conoce mejor de esto, pero nosotros como sociedad de historia, en geografía, de Oruro, queremos aportar, ¿no? Con estos trabajos de investigación, que ayudan a esclarecer mayormente la segunda parte, o sea, la de parte devocional, hacer ver de que ha sido un proceso muy largo, un proceso complejo, en el cual hay personajes, hay protagonistas, y hay acontecimientos que merecen que todos podamos conocerlo, ya que cuando sucede lo del Minanina, que es en 1789, casi 40 años antes, ya había tanto la capilla, el santuario, a Nuestra Señora del Socavón, como una cofradía dedicada a su devoción. Espero que este aporte de la Sociedad de Historia y Geografía, con una historia documentada, pueda servir para poder continuar de profundizar el momento en que se decide cambiar la fiesta del 2 de febrero y pueda hacer conjuntamente con el carnaval, el sábado de peregrinación y el domingo de carnaval, que todavía continúe en esto. Yo les agradezco su atención y estamos para cualquier pregunta que pudiese, a ver, muchas gracias. Bien, con un aplauso, un aplauso para Javier Cárdenas Medina. Muchas gracias, don Javier. Ha sido una exposición muy, muy importante. Luego de que para la participación de Mauricio Casorla, vamos a ingresar en la ronda de preguntas, para lo cual a todo aquel que quiera hacer una pregunta, alguna consulta, solamente tiene que pedir la palabra levantando la mano físicamente o levantando la mano con el emoji en el que hay en el chat, ¿no es cierto? En cualquiera de ambas para hacer pregunta posteriormente. Quiero agradecer al ingeniero Javier Cárdenas Medina, sin embargo, luego vamos a ir con las preguntas, si es que yo. Bien, qué importante datos que nos dan. Sostiene Javier Cárdenas Medina que ya en el año mil setecientos cuarenta se le denominaba, se encuentran indicios de vestigios de denominarle ya santuario, santuario del socavón, que estaríamos yendo ya a los trescientos años. Esto es un dato que personalmente no conocía y seguramente muchos no conocían, pero es parte de lo que sostiene Javier Cárdenas Medina en toda esta tesis que que él ha logrado además consagrar en un libro tan importante que los invito a conocer, van a poder seguramente hallar allá en la librería que está en la calle Sucre entre seis de octubre y Potosí, distribuida a la cultural M.I.J. Es una obra ampliamente recomendada acá en Aruro. Muchas gracias, don Javier Cárdenas. Quiero ahora dar la bienvenida a Mauricio Casorla Murillo, él es orueño, nacido en la ciudad de Oruro, ha estudiado en la ciudad de La Paz, pero también en la ciudad de Oruro, y es el abogado, pero es ante todo investigador histórico, cronista, tiene una amplia trayectoria en estudios, ensayos, artículos de prensa, y también como editor de la revista Historias de Oruro, ¿verdad? Él nos va a hablar un poco más haciendo énfasis en el tema del carnaval. Además, él ha sido presidente del Comité de Etnografía y Folclore de Oruro, importante organismo, asesor para la realización del carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, declarado así por la UNESCO. También nos va a hablar un poco en qué estado está este patrimonio que la, que el brazo cultural de las Naciones Unidas, que es la UNESCO, le ha dado al carnaval de Oruro. Nos va a hablar un poco más de ello, Mauricio Cazorla, muchas gracias, Mauricio, por estar esta noche con nosotros, un cordial saludo le sirve a nombre mío, a nombre de la presidenta de la Unión Boliviana de Clubes del Libro, doctora Silvia Barea Padilla, a nombre de la vicepresidenta, licenciada Cristina Vaspineiro de Morales, quienes van a clausurar este evento, quiero, y de toda la directiva de esta gestión de la UCLI, quiero darte una cordial bienvenida, y por favor, adelante, que estamos ansiosos de escucharte. Muchas gracias, Henry, me siento complacido por la invitación, agradezco a la Unión Boliviana de Clubes del Libro, y particularmente a nuestra presidenta, doctora Gloria Barea, a también a doña Cristina Vaspineiro, un saludo muy especial a mi tía Miriam Sauter, que la veo a través del medio virtual, ¿no? A quien le tengo realmente un gran cariño, ¿no? Si bien no estamos en presencia física, el cariño a través del medio virtual me hace, pues, sentir con mucho, con mucho orgullo saludar, saludar a la tía Miriam, un gran saludo. Y a todos los clubes del libro que se están, que se han conectado realmente a este evento interesante, a todos los miembros del club de libro de nuestra ciudad, ¿no? Club Milena Estrada, Miguel de Cervantes, y bueno, los demás clubes que en realidad tenemos también en nuestra ciudad, y los demás clubes del libro que tenemos a nivel nacional. Yo voy a, tal vez, hacer una complementación, si me permites, Henry, poder compartir pantalla, para hacer una, un análisis, tal vez, histórico también de, de la presencia de la Virgen, pero ya no con los datos que ya Javier ha compartido, y que yo recomiendo el libro, que ha sido ya presentado hace dos gestiones, yo recomiendo mucho el, el, la lectura del libro, que para mí es muy novedoso, porque nos aclara documentalmente el proceso devocional de la Virgen del Socavón. Nosotros, hasta mí, hasta la publicación del libro, teníamos solamente la versión de José Víctor Zaconeta, de la supuesta aparición de la imagen de mil setecientos ochenta y nueve, y con la famosa leyenda del Ninanina, o el Anselmo Belarmino. Pero obviamente, José Víctor Zaconeta no era un, no, no hizo un trabajo de historia, sino hizo un análisis a través de una, de una, de un estilo literario, que en este caso es la leyenda. Entonces, obviamente, con esta, este, este producto literario, es que nosotros hemos entendido que lo que José Víctor Zaconeta había escrito en mil novecientos veinticinco, en su libro Odas y Poemas, era la última, el último vestigio histórico a partir de aquello. Entonces, es necesario hacer la aclaración correspondiente. Mi querido Henry, si puedes permitirme compartir la pantalla. Al usuario que tiene el cuadro de Oruro, no al usuario de mi imagen, por favor. Claro, adelante, Mauricio, ya estás como co-anfitrión y de tal manera estás habilitado para compartir pantalla. Me has puesto al usuario del teléfono. Ah, estás con dos usuarios. Sí, lo que pasa es que yo uso aparte. Ah, perfecto, estás, no, hay doble identidad. Adelante, entonces, te vamos a poner también, por favor, Moramay, que es quien maneja este detalle. Entonces, al otro usuario, por favor, eh, más de Mauricio, por favor, también vamos a habilitarle para que pueda compartir la pantalla. Eh, ya está. Me parece que ya está, estimado Mauricio. Sí, ahora sí. Eh, bien, voy a, voy a compartir entonces este, esta presentación. Va a ser muy breve y va a ir a hacer una clarificación también de por qué nosotros somos devotos de nuestra Santísima Madre, la Virgen del Socavón. Y haya, perdónenme que cite, ¿no? Eh, como una anécdota que quiero contar. Hace algunos años, eh, no fue una sola oportunidad, sino alguna iglesia evangélica me pidió que dé una charla sobre lo que era la historia de Oruro y el carnaval. Entonces, necesariamente tenía que tocar el tema de la devoción mariana. Y obviamente hicimos un recorrido por el santuario. Y claro, eh, es interesante ver también cómo el el santuario de la Virgen del Socavón, si bien nos aglutina a nosotros los católicos, pues también se convierte en un atractivo turístico para toda fe religiosa, porque al final de cuentas, es un sitio histórico que más allá de lo de lo devocional, tiene un elemento cultural poderoso, fuerte, que a través del tiempo con lo que nos ha ido comentando Javier, ha ido desarrollando realmente importantísimo a través de los años. Y justamente yo voy a compartir en esta presentación. ¿Cómo fue que este proceso se desarrolla en realidad, no? Nosotros vivimos en esta hermosa ciudad, en nuestra ciudad que fue fundada en mil seiscientos seis, pero antes de este periodo, don Carlos Condarco Santilla muy adecuadamente publicó un libro nombrando a este sector, a estos hermosos cerros como la Serranía Sagrada de los Urus. Y efectivamente tiene un carácter sagrado por el hecho de que este espacio como una especie de anfiteatro natural que copica a los habitantes, en el pasado fue un espacio sagrado que congregaba en realidad particularmente a la comunidad de Urumurato que se encontraba en los alrededores, y que precisamente en el periodo de la colonia cuando Lorenzo de Aldana le otorgan la encomienda desde mil quinientos cuarenta y cinco, pues este espacio era, de acuerdo a lo que nos compartió Leone Melosa, era conocido como el ahijadero de San Juan, donde los diferentes vertientes de agua que tenían acá en esta serranía, servía para el crecimiento de bofedales que permitía en realidad el que el ganado que traían de la hacienda de Santo Tomás, que está muy cerca de la ciudad, pues puedan alimentar en realidad al ganado que tenían acá. Entonces es bastante interesante porque este espacio que se establece como límite entre el Cerro de Santa Bárbara, Luricancho y Tetilla, como el límite justamente de lo que era la encomienda de Lorenzo de Aldana, cuyo centro era San Pedro de Chayacoyo. Y algo interesante que nosotros nombramos, este plano es de San Pedro de Chayacoyo, extractado del libro del drama ritual de los Andres de Margot Beyersdorf, un libro que se ha basado en los archivos que se encuentran en el Archivo General de Indias en Sevilla. Y muchos de los datos que ha compartido nos ayudan a entender también el proceso festivo que se ha desarrollado a partir de este espacio. Porque San Pedro de Chayacoyo se convierte en el centro de la encomienda de Lorenzo de Aldana. Aquí se congrega el templo como el más importante en realidad, que está con el número dos. Tenemos también el espacio, un espacio ritual que todavía existe en realidad en el secto de Chayacoyo. No hace mucho hemos ido por ahí y hemos tomado algunas. Pero lo que más llama la atención es que la plaza estaba dividida en sus cuatro ayus, ¿no? Y obviamente entre los ayus que nosotros reconocemos está obviamente el ayusora, el ayu taraco. Pregúntale los ayus que llaman la atención por el hecho de que estamos hablando de comunidades específicamente urus que se extendían hasta las riberas de la Otiticaca. Se extendía hasta lo que es Arque, Capinota, parte de los valles de Cochama y todo lo que es el departamento Drur. Era una de las encomiendas más grandes en el siglo dieciséis. Y por ello es que debemos entender en realidad este proceso como algo sumamente importante. Entonces, a partir de este espacio, ya les decía que Carlos Condarco adecuadamente nombra a a este anfiteatro natural donde nosotros vivimos como la serranía sagrada de los urus, y no se equivocó. Por supuesto, porque su investigación y recientemente estaba con otro trabajo que ya iba a publicarse, que nos muestra en realidad en los diferentes lugares de devoción que todavía existen en la ciudad. Y estoy hablando de los mitos pétreos que nosotros conocemos por está vinculado a la leyenda de de las plagas, ¿no? El sapo, la víbora, el lagarto, las hormigas, pero también encontramos, yo he hecho registro en realidad de que Oruro en la ciudad tenemos alrededor de siete sapos. Aquí solamente estoy mostrando cuatro de los no conocidos. El sapo más conocido tal vez de los cuatro es el que está en el socavón muy cercano al templo, y lo que más llama la atención es que la extirpación de idolatrías del siglo dieciséis no tocó este 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 mito pétreo porque había una especie de respeto por los procesos prehispánicos. Estos son elementos de adoración prehispánica. Aquí tenemos otro en el sector del Uricancho, este es en el cerro de Santa Bárbara y este es en el cerro de San Felipe. Si vemos nosotros el color negro es porque efectivamente hasta el día de hoy le siguen ofrendando, dando su convite por los procesos culturales que vienen de periodo prehispánico. Entonces eso es lo que nos ayuda a entender que efectivamente todo este espacio era evidentemente sagrado. Había un sapo en el sector del Conchupata, ya no existe, está el sapo de la Tomás Barrón que es el sapo vinculado con la leyenda. Tenemos el otro el el otro sapo del cerro de San Pedro que me está costando ubicarlo porque ahora ha quedado dentro una casa particular y obviamente aquí también está el cóndor y está la serpiente que son los elementos propios que hasta el día de hoy reitero sirven de un proceso de devoción. Pero hay que tener cuidado con esta interpretación porque nuestros hermanos evangélicos pueden decir están haciendo idolatría y efectivamente en el en el sentido estricto de la palabra puede ser pero hay procesos que desde periodo prehispánico se van vinculando en realidad y hasta el día de hoy por ese temor reverencial todavía los dioses telúricos que tenemos en nuestras culturas se van manteniendo hasta el día de hoy. De ahí viene precisamente la devoción al dios Huaycato que era el dios protector de los gurús que de acuerdo a la tradición era el dios que protegía en realidad al pueblo y que de alguna manera después cuando llegan los españoles obviamente aparece una leyenda porque no podía haber otro dios que compita con las propiedades que tenía nuestro creador entonces obviamente le dieron atributos inadecuados y este dios en realidad se refugia en las profundidades y es el y es la deidad que está en realidad en el interior de las minas al cual los mineros le piden permiso para sacar el mineral y poder pedir respeto a sus vidas. Entonces este es el sincretismo que se desarrolla precisamente en esta en este imaginario que tienen los antiguos mineros que ingresan al al socavón de la virgen que muy bien lo ha mencionado javier que era el espacio más importante para la explotación de la plata en el periodo de la colonia entonces este elemento cultural histórico se vincula en realidad a estos procesos y este es el hermoso cuadro que está en la alcaldía y del cual javier ha tenido la 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 atribución de poder compartirlo con detalle y del cual ya lo por esa explicación lo vamos a pasar un poco de largo pero es un hermoso cuadro para ver cómo estaba de figurando nuestra nuestra dimensión de la villa no aquí por ejemplo está la calle Cochabamba antiguamente conocida en la colonia con el huaico de San Juan aquí estaba la calle Murguía que era el límite sur de la villa la calle Potosí parte de la calle Pagador y la fortaleza que en realidad viene después de 1781 la capilla de Santa Bárbara la actual calle Camacho aquí estaban las cajas de agua que hasta 1911 todavía tenía esa esa función y ese era el límite de la dimensión que tenía la villa de Oruro en ese tiempo no era muy grande y obviamente aquí está el rancho de indios o la ranchería con la iglesia de Copacabana y la iglesia de San Miguel y aquí está la ermita de nuestra de de el socavón o lo que de acuerdo al documento que nos comparte Javier Cárdenas es el santuario del socavón ya llamado así desde mil setecientos cuarenta este es el espacio y ha sacado a detalle que de acuerdo a una descripción muy muy superficial no no conocemos mucho a detalle porque esta esta capilla ha sido remodelada en mil ochocientos ochenta y dos cuando se encontraba acá el regimiento Avaroa no hemos encontrado ese dato gracias a los documentos del general pastor Valdivieso que él estaba en realidad de oficial con el regimiento Avaroa y él comenta en sus memorias de que fueron los efectivos los que ayudaron a traer las piedras necesarias para la remodelación de la capilla del socavón y efectivamente hay una piedra en el arco toral de la de que actualmente se conserva en el santuario que tiene la fe del año donde se hizo la remodelación que efectivamente es el año de mil ochocientos ochenta y dos y este es un periódico que nosotros lo hemos conseguido el periódico es el republicano publicado en el año de mil ochocientos sesenta y ocho y llama la atención por el hecho de que este hay otro periódico el mejillonino creo que se llama de mil ochocientos sesenta y cuatro ese es más antiguo ahora no lo he podido compartir pero este sí es importante por lo siguiente porque en realidad ya en la colonia se presenta un proceso de devoción muy fuerte al la capilla de nuestra señora del socavón y para mil ochocientos sesenta y ocho este periódico hace una relación de los grupos folclóricos que participan no utilizaron el término folclórico por supuesto porque esto es recién del siglo diecinueve pero en realidad hablando de los de los grupos que forman parte de este proceso devocional y ahí están los diablos los chunchos los incas y los morenos que son los grupos importantes y por qué se hace este proceso aquí me yo voy a tomarme la libertad de leer este documento y quiero que me escuchen con mucha atención porque es un periódico de mil ochocientos sesenta y ocho en la página tres nos menciona y nos dice nuestros graciosos y pacíficos diablos no son del carácter de otros demonios los emprendedores de almas cristianas desde su organización siguen llenando su propósito aplausible de la manera más cumplida bajo sus lujosos y elegantes disfraces y con su música y baila entusiastas ostentan un gusto y gracias singulares y después una moderación que han merecido un elogio general y justo su baile no es un baile común y con los fastidios de la monotonía es una armoniosa cuadrilla ejecutada con destreza de variadas y vistosas figuras imaginadas por ellos mismos y de las que no podríamos desdeñar algunas en nuestros salones buenos soldados como son verifican todos sus movimientos con aquel aire marcial que les característico enseguida se exhibe una escena dramática que entrañaba un fin altamente divino el triunfo de lo omnipotente sobre satán en vano pretende este combatir con sus numerosos demonios contra el solo ángel bueno el diálogo es bien sostenido por ambos que con bravura se esfuerzan en aniquilarse recíprocamente cada uno desprecia a su adversario y defiende su poder pero al fin son vencidos los rebeldes y caen postrados en tierra llenos de espanto y temblores sin fijarnos en la inexactitud de los temblores perdón de los medios fijémonos en el aparato escénico que es apropiado y en el desenlace eminentemente moral el triunfo del bien sobre el mal nos complacemos demasiado al ver que nuestros honrados artesanos hayan sabido comprender tan tamaña verdad santa y después realizarla por el por la representación muy bien desempeñada y podemos exigir más de lo de lo que acostumbramos llamar bailes del pueblo pero ellos no deben quejarse a la voz de diablos y al oír su alegre música todo el mundo acude hasta las beatas que a la voz de diablos se santiguan santiguan y arrojan ochenta bendiciones corren tras de ellos sin temor a sus cuernos ni narices prominentes ni sus miradas ni sus tentaciones hemos hablado de los diablos y ángeles porque no hablaremos también de la diabla y sus pollitas en la derrota cayeron estas con mucha decencia grasa y naturalidad bravo maldita demonia que hasta entre los demonios se te encuentra siempre seductor hasta el año graciosísimos diablos una crónica muy simpática de mil ochocientos sesenta y ocho y aquí hablan de los chunchus hablan de los morenos y hablan en otra hoja de los cintas entonces por qué se da esto me olvidaba comentarles que en san pedro de chayacoyo se desarrolla justamente en el atrio de la iglesia donde confrían los cuatro años de de los urus que acudían al centro de la encomienda de los urus que era precisamente san pedro de chayacoyo un año se encargaba del trama del inca donde atahualpa en radio tiene un diálogo con el conquistador francisco pizarro que después ustedes saben bien se convierte al cristianismo o ese es bautizado y al final de cuentas ese convertido en realidad para que los demás incas puedan también convertirse después de haber ofrecido la recompensa en cajamarca después viene este drama de los de los siete pecados porque una vez que el proceso de enseñar a los indígenas lo hacían a través de estos rituales porque a través de la danza el teatro la música era la mejor manera de enseñar a los indígenas este tipo de procesos evangelizadores y a partir del drama de los siete pecados capitales representados por los diablos que acudían al santuario de la virgen del socavón y en este caso en sanpero de chayacoyo pues enseñaban que los indígenas también podían tener ser víctimas de las tentaciones pero también había el otro relato de los chunchos que lo hemos encontrado justamente en un documento interesante de mil ochocientos setenta y uno un relato que lamentablemente ha desaparecido que se llamó los chunchos que se convierten y los chiriguanos que se convertirán un drama que también llama a los indígenas a enseñar que en el oriente en el chaco habían perecido curas mercedarios víctimas del salvajismo de estos chunchos y precisamente querían enseñar que habían salvajes y que los suros pese a que eran despreciados por los aymaras y los quechua eran más civilizados que otros salvajes entonces por eso hay este drama para enseñar precisamente esa conversión al cristianismo y por último había el otro relato que era el drama que no era un drama sino era una sátira al al forano al extranjero al negro conocido en oruro como el moreno porque en oruro había negros que no solamente eran esclavos sino que había negros que tenían un socavón en el cerro de pie de gallo que era la beta de los morenos y a los negros efectivamente los llaman morenos y eso también lo representaban en San Pedro de Chayacoy porque también se hacían la burla de este personaje que tenía bajo su mando a los indígenas y mestizos a quienes en algún momento los trataba muy mal entonces este proceso se desarrollaba en Chayacoyó pero venían hasta el espacio donde actualmente es el hospital general que era el límite de la encomienda de los urus de Aldana o de San Pedro de Chayacoyó y acudían hasta el santuario de la virgen del socavón para mostrar justamente su devoción estos son los documentos donde hemos encontrado estos relatos publicados entre mil ochocientos setenta y uno mil ochocientos noventa y mil ochocientos noventa y uno donde estos cuatro dramas están debidamente publicados y relatando precisamente estos procesos que yo les había comentado y una y un extracto de esta de las novenas que se cantaban porque en realidad estos personajes aparte de bailar cantaban estas novenas una de ellas es la que me encanta que estaba que está compuesta por María Josefa Mugía por ejemplo que se la cantaba en la en la en el socavón decía el que nos dio libertad más hay divina María que la triste profecía del anciano Simeón es la espada dolorosa que penetra rigorosa tu amoroso corazón pero también habían otras dedicadas a la virgen de la candelaria y esto es algo que estamos viendo con Javier porque en realidad la vocación de la virgen del socavón se la ha interpretado como la virgen de la candelaria y en realidad la imagen era una imagen que se veneraba en la iglesia de la vicaría después en la iglesia matriz pero que en algún momento en la la imagen que tenemos en el socavón se la atribuye a la vocación de la virgen de la candelaria y allí precisamente están estos estos hermosos cuartetos y obviamente estos estos cánticos que se lo hacían en honor a la imagen y porque hablamos de la candelaria porque efectivamente era la virgen de la luz era la virgen la imagen que los padres agustinos habían traído en los procesos devocionales y que se convierte en una imagen muy venerada en gran parte del departamento de Oruro y obviamente nosotros encontramos en la vinculación de virgen de Copacabana con virgen de la candelaria pero hay la aclaración de que en Oruro había una capilla de Copacabana que estaba en el barrio de San Miguel pero que en algún momento esa capilla obviamente ha cambiado su vocación porque desaparece la capilla de San Miguel no es la iglesia donde se funda Oruro porque ese ya es un tema que se ha superado históricamente se ha demostrado que no fue el barrio San Miguel donde se funda Oruro con suficiente documentación para demostrarlo pero en realidad en algún momento a la virgen de la candelaria que nosotros tenemos en el socavón se la ha interpretado como la virgen de Copacabana y obviamente los las capillas de Copacabana se extienden en muchos lugares de nuestro departamento como la como la iglesia de Caripaya dedicada justamente a la virgen de la candelaria con una hermosa iglesia de gran dimensión esta es un poco la imagen después de la remodelación y a la derecha tenemos una postal de mil novecientos once donde demuestra ese proceso popular donde las comunidades que antes acudían a San Pedro de Chayacoyo comienzan a venir al espacio ritual del socavón de la virgen vienen de Silota Caquingora Zaitoco Paria Chayacoyo Toledo Santo Tomás para realizar justamente todo este proceso devocional y obviamente en su momento era considerado como un una fiesta de bailes populares pero así como dice la crónica de mil ochocientos sesenta y ocho pues la gente de la ciudad los iba a ver porque era sumamente importante entonces aquí vemos en realidad esta esta representación de las imágenes primero en en cuadros después en fotografías de las esta de la derecha es una de las más antiguas y como dijo Javier todavía ostenta el rosario como un elemento perenne en la imagen que lamentablemente ha perdido en en la imagen actual incluso una novena de la virgen cuenta y dice las cuentas del rosario serán como balas de cañón es una novena que todavía en algún momento se ha publicado haciendo referencia precisamente al rosario que ostentaba la imagen de la virgen del socavón no y obviamente estos procesos devocionales han sido sumamente importantes como esta hermosa novena publicado por el primer obispo de Oruro no que publica precisamente mil mil novecientos veinticinco a los pocos meses en realidad de haber sido nombrado como primer obispo de la de de Oruro no tenemos otras novenas donde nos muestra precisamente respondiendo a la devoción importante de la virgen del socavón y la hermosa capilla que congregó siempre a todas las generaciones de devotos que ya no era solamente de grupos populares o de comunidades vecinas sino se convierte en un en un objeto de devoción de la misma ciudad que acudían precisamente al al santuario para ofrecer su divina protección estas imágenes que bien también había compartido Javier y yo las he publicado en un artículo que tenía que ver justamente con la imagen del socavón y que son imágenes que nos ayudan a entender el proceso histórico esta imagen de la izquierda es una imagen de mil setecientos ochenta y uno y la imagen de la derecha es una imagen del siglo diecinueve aproximadamente en la época de la crónica del periódico el republicano que hemos leído aquí está el hermoso cuadro que Javier hizo pintar y que a la derecha tenemos el medallón del periodo de la guerra del pacífico y estas son las expresiones que ha aglutinado el santuario del socavón las expresiones de las comunidades vecinas y reitero sillota caquingora hualchapi san pedro de chayacoyo toledo y arvicoya caracoyo paria que son los los lugares donde siempre venían a este lugar y hasta hace pocos años las autoridades originarias de estas comunidades ofrecían como un convite su bastón de mando por haber y dando gracias justamente a su gestión como autoridad originaria el museo del socavón todavía ostenta estos bastones de mando porque las autoridades venían a dejar como un testimonio y agradecimiento a la virgen por haberles permitido ser parte de su gestión como autoridad y obviamente la capilla ha ido evolucionando siempre ha reunido a muchos devotos con características propias y no solamente a los devotos populares también aquí vemos un personas extranjeras los migrantes que han vivido en oruri que también ha sido parte de estos procesos importantes y que acudían al santuario como un espacio ritual sumamente importante no y obviamente este proceso ha ido dando lugar a que se tenga que pensar en una ampliación de la de la antigua capilla para darle la categoría de un gran santuario en este momento se tiene la iniciativa de nombrar a nuestro santuario como basílica menor por la gran devoción que congrega justamente a los devotos cada año y que ha sido objeto de hermosas leyendas como la carreta de fuego la cruz verde de la calle junín y este elemento tan precioso esa ambivalencia pero que no es una paradoja la presencia del el diablo y la virgen que no se lo puede separar porque somos parte en realidad de un proceso de identidad y esta hermosa imagen que yo he tenido la oportunidad es tomarle de frente cuando se hizo el proceso de restauración hace tres o cuatro años atrás hemos tenido la suerte muy pocas personas de estar muy cerca de nuestra imagen para poderla poder admirar la belleza y la hermosura que representa esta imagen que ha sido objeto de devoción por tantos años y de acuerdo al documento encontrado por Javier Cárdenas ya vamos a llegar a los trescientos años esta es la ambivalencia los diablos y la virgen el proceso que nos congrega cada año y del cual yo personalmente me siento orgulloso por bailar en una institución diablesca y que nos aglutina precisamente para llegar a los pies de nuestra santísima madre a la estrella de la mañana a la primera a esa a esa diosa de la aurora de periodo prehispánico al cual los suros le rendían una devoción interesante y por esa vinculación y por esa relación de los atributos de las de los santos y con las deidades prehispánicas se ha atribuido justamente a la virgen de la luz con la virgen de la candelaria y este es el proceso histórico que nos 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 ayuda a entender esta es una comunidad muy cerca de peñas que tiene en realidad una devoción especial por la virgen de la candelaria pero está vinculada en realidad a un espacio pétreo que viene de periodo prehispánico la extirpación de idolatrías no ha logrado en realidad anular sino más bien la ha combinado y en el altar principal se encuentra esta piedra que representa precisamente la deidad prehispánica y encima se encuentra la imagen de la virgen de la candelaria y ese es el proceso por el cual concluye con este hermoso verso que está en la puerta del socavón tú que gimes en el crimen tú te puedes aún salvar ven a los pies de la virgen tus pecados a llorar y aquí les invitamos a seguir con la devoción en honor a nuestra santísima virgen maría del socavón muchas gracias muchas gracias eh mauricio casor la murillo eh por esa tan importante exposición acerca de eh la devoción en la virgen del socavón y el carnaval de Oruro su contexto enmarcado en el carnaval de Oruro y en el santuario de la virgen del socavón eh bien eh vamos ahora eh con la venia de la doctora Silvia Barea y de la licenciada Cristina Laspineiro vamos a eh le voy a eh vamos a ir a una ronda de preguntas por favor para luego ceder la palabra a la presidenta doctora Silvia Barea eh sin embargo previamente eh quisiera que todos aquellos participantes que seguramente tienen muchas inquietudes eh que están en esta reunión ahorita somos veintiséis participantes veintiséis que estamos en este en esta en este webinar eh todos los que quieran participar por favor eh pueden eh levantar eh la mano eh físicamente eh de esta manera para que se les vea para que no se les haga eh más difícil para que se les pueda eh por favor ceder eh la palabra eh por favor eh si hay alguien o también pueden hacerlo a través del del chat que quiera levantar la mano eh que quiera que tenga alguna consulta ya sea para el ingeniero Javier Cárdenas Medina eh que echa énfasis en la historia de la devoción a la virgen del socavón y el santuario o para Mauricio Casola un poco más eh abocado al tema eh de el carnal eh por favor adelante si hay alguien que tiene que tenga alguna pregunta eh abra si por último simplemente su micrófono y tiene la palabra por favor adelante si hay alguien que tenga alguna pregunta eh tiene la voz tiene la palabra active su micrófono y va a ser eh respondida por nuestros dos invitados especiales de esta noche la palabra adelante por favor adelante con quien tenemos el gusto adelante por favor tiene la primero felicitarles a los antes al ingeniero Cárdenas y al historiador eh Mauricio Casola muy brillante su su presentaciones sobre eh Oruro y la historia de la Virgen de la Candelaria y que eh el primero para el eh ingeniero Calderón tenía una una pregunta eh la que de su disertación eh de qué año data es una fotografía real es en blanco y negro y si esa es eh esa es eh que es el el origen de el del templo de la Virgen del Socavón donde ahora eh se encuentra posteriormente quiero hacer también otra pregunta a al al señor Casola Mauricio Casola si bien eh hace trescientos años ya que eh la el santuario de la Virgen de Socavón eh va a cumplir trescientos años en mil setecientos cuarenta y uno supuestamente ya se ya se estaba eh edificada pero eh quisiera saber desde cuándo desde qué año empiezan las expresiones culturales de los bailes a partir de qué año de qué siglo por favor esa es mi pregunta bien muchas gracias muchas gracias y un saludo cordial hasta Cobija Pando nos está eh está participando desde Cobija eh Pando nuestro amigo y tiene una eh es eh una pregunta primero para el ingeniero Javier Cárdenas es Javier Cárdenas Medina escuchó la pregunta estimado ingeniero por favor adelante bien lo que entendí es eh sobre la si la fotografía en blanco y negro es eh original ¿No? Eh bueno eso es ahí hay un álbum de fotografías antiguas de uno esa era en blanco y negro pero es la que corresponde al templo y refaccionado después de la de la guerra federal o sea mencionó Mauricio de unos soldados que habían contribuido a poder ampliar a poder reconstruir prácticamente el templo ¿No? Porque ese templo ya es de mil novecientos más o menos la la fotografía corresponde a esa época ¿No? Posterior a la guerra federal eh eh vemos entonces de que ha sufrido ya un un pequeño cambio un ligero cambio eh se mantiene en el mismo lugar eh del cual se instituyó en mil setecientos cuarenta y eh podemos decir de que ya eh con la con con la con el lugar actual ya ya varía muchísimo ¿No? Entonces eh es ese lugar donde es el original el lugar ahora el templo no es el mismo del del origen ¿No? Porque ya sufrió una reflexión como vuelvo a repetir eh por presidente Alonso el 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 presbítero Bernardino Cárdenas bueno ha habido varios personajes que han actuado en una especie de refacción del templo que se muestra en la fotografía que es de mil setecientos de mil novecientos es la fotografía en blanco y negro eh sobre la pregunta de las expresiones culturales ¿No? Casualmente yo hice un trabajo en mil setecientos treinta y nueve sobre una conspiración eh que hubo que se realizó aquí en Oruro eh donde fueron ejecutados y un estado un una situación de alerta un estado de sitio prácticamente desde julio de mil setecientos treinta y nueve hasta diciembre de mil setecientos treinta y nueve yo les expliqué de que el señor eh Diego de Otárola en su testamento él deja como encarga a su esposa el edificar una capilla eh por agradeciendo por los la riqueza obtenida como minero ¿No? A partir de ahí eh hay esta situación que les menciono de la conspiración de mil setecientos treinta y nueve lo cual eh hace ver de que no ha habido opción hacer ninguna manifestación cultural eh hasta el mes de diciembre ¿No? En mil setecientos treinta y nueve y en el documento que les muestro que es de mayo de mil setecientos cuarenta ¿No? Ahí se menciona que ya es santuario ¿Qué es lo que ha podido suceder? ¿No? Eh en mil setecientos treinta y nueve una vez que se erige la capilla se pinta la imagen eh los eh mineros que elaboraban en las minas cercanas a la capilla y los que trabajaban también en la en el socavón la de la virgen que ya se llamaba así ¿No? Eh ellos también le rendían digamos eh le solicitaban su protección entonces eh se convierte este lugar que era de paso hacia las minas en un lugar eh de una especie de 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 devocionario para todos los mineros que acudían es por ello que ya en mayo de mil setecientos cuarenta se menciona y se dice eh que las cajas las casas de de doña Agustina Juárez están cercanas al cerro de pie de gallo y santuario de nuestra señora del socavón. Aquello nos quiere decir que ya para mayo en ese lapso de finales de mil setecientos treinta y nueve y mayo de mil setecientos cuarenta el lugar ya eh aglutinaba una cantidad de apreciable de devotos que eh se consideraba el lugar como santuario. Ahora cuando se hace el seguimiento cronológico de los acontecimientos de la capilla se ve que se forma recién la cofradía de indios o una cofradía mixta posiblemente y esta se instituye en mil setecientos sesenta. O sea, hay un proceso todavía eh muy largo y muy complejo que muchos desconocíamos, ¿No? Y la capellanía ya se instituye en mil setecientos setenta y uno, ¿No? En el cual se menciona de que su fiesta sea el dos de febrero y sea en el cerro Piedegay. Luego ya tenemos la rebelión de mil de mil setecientos ochenta y uno del diez de febrero y el lugar queda en un completo abandono, por eso es que en la leyenda del Nina Nina se menciona que habían enormes basurales y que habían vivían ahí delincuentes, ¿No? En esos sectores de lo cual surge la leyenda del Nina Nina. Bien, muchas gracias, ingeniero Cárdenas. Muchas gracias. Eh no, si antes de pasar, por favor, vamos a ver la palabra posteriormente a doña Silvana Pazarojas, pero previamente tenía nuestro eh eh amigo de co-hija una consulta también para Mauricio Casuela, que se le recuerdo era en sentido de desde cuando datan las expresiones de baile, a qué año se le montarían las expresiones de baile en el carnaval de Oruro eh por vez primera, digamos, a qué año se le montaría, por favor, estimado eh Mauricio, si puede sufragar o absorber, mejor dicho, esa esa pregunta adelante. Efectivamente, después de haber eh conocido la investigación de Margot Weyersdorf, que es un trabajo muy serio respecto a la encomienda de Lorenzo de Aldana, ya para eh la segunda mitad del siglo dieciséis eh comparte en realidad que este estos dramas rituales se presentaban en la plaza de San Pedro de y hablamos de bailes, de teatro y obviamente música. Eh y obviamente en ese tiempo por un proceso devocional importante, lo que no se conoce en realidad es eh no está no está todavía eh estudiado, es porque eh venían o acudían hasta el sector del socavón, porque venían en realidad como una especie de procesión, eh hacían una una actividad en lo que actualmente es el hospital general y lo mismo hacían eh los de Silota, Caquingora y demás, y se dirigían eh a a través de las calles y los extramuros de la villa hasta el sector del socavón. Entonces, esta devoción lo hacían no por una procesión en estilo estricto, porque el proceso devocional era del pasante, que en realidad el pasante era quien asumía el proceso de la fiesta donde hacía su convite a la y obviamente al el pasante lo que hacía era convocar a su gremio, a sus conocidos, para que acompañen el proceso del convite o su ofrenda con platería, que eran era con con asémilas, para que acompañen eh en esa en esa en ese atributo de personajes que lo hacían bailando en las calles moruros. Entonces, el proceso era, y como en todas las cifras patronales de América, el el proceso religioso era importante a través de la mayordomía, a través en realidad de los de quienes eran nombrados como responsables de llevar adelante el proceso devocional. Y estos devotos, estos pasantes, en realidad elegían quienes iban a acompañar su legión para llevar, llegar justamente a este espacio. Entonces, obviamente, los datos interesantes que tenemos de Marcos Beyerzov, nos ayudan a ubicarnos en el siglo XVI, pero en el caso de Oruro encontramos en realidad ya, incluso en el siglo XVIII, Javier en algún momento en otra conferencia nos mencionaba, por ejemplo, que cuando se estaban convocando a los testigos de, o a quienes estaban implicados en el tema de la insurrección de Juan Vélez de Córdoba de mil setecientos treinta y nueve, había uno que fue a declarar el vestido de ángel, ¿no? Porque obviamente lo habían sacado de su de su proceso devocional y se tuvo que tuvo que presentarse ante las autoridades del cabildo para ofrecer su declaración y testimonio. Entonces, obviamente, este proceso es mucho más anterior. Entonces, hay varios elementos históricos que todavía hay que ir investigando, pero nos está acercando en realidad a conocer estos orígenes remotos. Y lo que lo que Javier hoy día nos ha compartido es novedoso, es muy interesante, y particularmente por el hecho de la del establecimiento de la fiesta del doce de febrero. De ahí viene que a la que a la imagen del rosario se le ha tenido o se le ha sugerido, se le ha, alguien ha debido colocar la la vela para vincular a la imagen de la virgen de la del área como un elemento importante para el proceso de la fiesta del doce de febrero. Y todo eso está documentado. Gracias a Dios. Muchas gracias, Mauricio. Voy a ceder la palabra a Silvana Pazarrojas y posteriormente a la señora Miriam Sauter. Por favor, Silvana Pazarrojas, muchas gracias por su por estar en este webinar. Adelante. Gracias. Primero felicitar a Javier y a Mauricio, excelentes exposiciones realmente, que nos han aclarado muchas cosas, ¿No? Sin embargo, yo tengo una curiosidad y quiero que Mauricio me me ayude, ¿No? Hay una canción que hasta ahora los, la diablada auténtica, los mañazos, utilizan para entrar a la iglesia, cuando entran a la iglesia dicen, buenas tardes, tengáis madre, hija del eterno padre, yo mismo me regocijo y ya no recuerdo el resto de la letra, ¿No? Esa al parecer también es una de esas canciones como las que tú has mencionado en que se desconoce el autor, sin embargo, se ha ido transmitiendo de generación en generación, no sé qué puedes decirme al respecto de esta canción, y otra pregunta es que alguna vez en algunas de tus disertaciones, porque tú sabes que yo he seguido bastante las disertaciones tuyas, dice que las que bailamos de Ñaupas somos las Marías Antonietas del del rey, del príncipe, no sé, y eso también quisiera que aclares, porque es importante que sepamos cuál es el origen de las Ñaupas de la morenada. Gracias. Adelante Mauricio, por favor. Gracias. Bueno, la primera pregunta en realidad son cánticos populares que se transmitían de generación en generación de manera oral, y fue justamente el padre Carlos Felipe Beltrán que transcribe estos cánticos ya en 1869 y publica en su libro Antología de la Cultura Quechua y Aymara, no donde una parte de este trabajo lo he compartido en la carátula de estos libros, y obviamente, independientemente de lo que se ha publicado, se seguían transmitiendo de manera oral, pero no podemos decir que es estrictamente de los mañazos, porque los mañazos toman la las riendas de los artesanos que estaban a cargo del proceso devocional hasta principios del siglo veinte, pero como bien nos cuentas en un goitia, la fiesta estaba entrando en un proceso de debilitamiento, y fueron los mañazos los que asumieron o tomaron la aposta para continuar el proceso devocional, porque vemos que el gremio de artesano era el encargado de celebrar este proceso. En la segunda pregunta de la María Antonieta, no son las ñaupas, son las figuras femeninas de la morenada, Cholita, figura, ñaupa, todas las figuras de la de la morenada representan a una mujer, que es la negra María Antonieta, hija del capataz negro, que con su látigo hostigaba a los morenos, que no eran los esclavos, por si acaso, porque la danza de la morenada de Noruro no es danza de esclavos. Entonces, el acompañante del capataz era su hija María Antonieta, que ya en el proceso evolutivo del folclor o del hecho folclórico, tenemos que esta figura ha evolucionado y tiene diferentes interpretaciones, la Cholita, la figura, la ñaupa, y tantas figuras femeninas que hay en la danza de la morenada. Y obviamente eso es parte del producto y parte del hecho folclórico que se ha consolidado hasta nuestros días y en realidad sigue siendo la representación simbólica de este personaje. Muchas gracias, Mauricio. Gracias también a Javier por su participación, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Voy a, vamos a ceder la palabra posteriormente a doña Miriam Sauter y luego me parece que Ruth Chaparro, que es miembro del, miembro del directivo, de la directiva de AUGLY también tenía otra, otra participación que estaba enviando por el chat. Primero vamos con Miriam Sauter y luego con Ruth Chaparro para concluir esta ronda de preguntas y ceder la palabra posteriormente a la doctora Silvia Barea. Adelante, por favor, señora Miriam Sauter. Gracias, Henry. Quiero saludar al público presente, veo caras ordeñas que las quiero mucho, quiero empezar con eso, con eso mi saludo emocionado. Saludar también y felicitar a nuestra doctora Gloria Barea, presidenta nacional de la Unión Boliviana de Clubes del Libro. También a Clelia, que es juntamente a Cristina, están dirigiendo Codecli Oruro, emocionada por ver a todas las presentes y a los expositores que que han han dado tan clara la historia fusionada con esa 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 ese espíritu orureño que es el carnaval de Oruro, porque de dónde ha salido el carnaval precisamente de la devoción, como han dicho ellos, no sea sea ha sido un semillero que ha crecido tanto hasta ser fastuosa o ha empezado tan con tan poquito a gente, es decir, hemos escuchado la historia de Oruro plenamente y lo que me ha gustado y felicito a los dos expositores es que han demostrado con documentación de ese tiempo, cosa que no siempre son acompañados por estos documentos que desde luego tienen que ser creíbles y nos satisface haber estado en esta en esta conferencia tan ilustrativa porque aún siendo orureños muchas cosas hemos aprendido en esta cita, en esta cita tan bonita que han tenido nuestras auspiciantes para presentarnos. Quiero felicitar a los dos expositores, tanto a Mauricio como también a Javier, estudiosos, estudiosos los dos, estudiosos, eso es lo que gratifica la asistencia a este ciclo de conferencias. Les agradezco mucho, felicito nuevamente a nombre del Consejo Asesor Permanente de la Unión Boliviana de Clubes de Litro. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por esos conceptos tan positivos, señora Miriam Sauter, muchas gracias. Voy a acceder por último, la última oradora, no sé si tenía algo que comentar, Ruth Chaparro, que es parte de la directiva también de Ucli, estimada Ruth, si tiene algo que comentar, me parece que intervino por el chat. Adelante, por favor. Me parece que no, no nos escuchó. Su micrófono, micrófono. Su micrófono, está habilitado, su micrófono, por favor. Me parece que también quieren participar Carmen Julio. Entre tanto, vamos a dar la palabra a la señora Carmen Julio, por favor, hasta que, y posteriormente a Milena Montaño. Adelante, por favor, doña Carmen. Gracias, muy gentil por cederme la palabra. Yo no voy a hacer preguntas, porque lo que he hecho es aprender por todo lo que han expuesto los, los dos expositores, a los cuales les felicito. Verdaderamente me han hecho conocer y me han hecho valorar lo que es el carnaval de Oruro, y más que el carnaval de Oruro actual, el carnaval de Oruro de antes, la devoción a la virgen que se tenía antes, ¿no? Como desde esa época ya habían habido bailarines, pero no como los bailarines actuales que van, segura, yo tengo, ese es mi criterio personal, que van a demostrar su figura, su imagen, cosas, ¿no? Sino a esos que iban con devoción a la virgen, con respeto y con fe a la virgen, ¿no? Eso me ha agradado muchísimo, y como decía la, como decía Miriam también, la documentación con la que nos han, con la que han evaluado su conferencia. A los dos, una gran felicitación. Gracias por hacerme conocer, por hacerme entender lo que es Oruro, y también gracias a eso, conocer la calidad y calidez que tiene la gente, los habitantes de Oruro. A la presidente de UCLI y a la vicepresidente cabezas de esta institución, felicitarlas porque verdaderamente estas cosas nos llevan a conocer un pueblo, nos llevan a conocer un departamento, y admirar. No, no, no queremos nosotros estudiar, sino conocer y ver cómo están haciendo ustedes. Felicidades a las dos personas, un aplauso de mi parte, les deseo mucho éxito y que sigamos con este tipo de conversación. Gracias. Muchas gracias, señora Carmen, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Milena Montaño, que también está esta noche. Adelante, por favor, señora Milena. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes en plataforma. Yo soy una orudeña de adopción y estoy muy feliz de compartir este conversatorio con con los amigos, José Javier Cárdenas y Mauricio Casorla, a quienes me complace verlos desde desde hace mucho tiempo. Es de un encuentro maravilloso, un encuentro de amistad y de afecto también. Y por supuesto, encontrarme también con muchas orureñas y orureños acá en pantalla. Es como si hubiese viajado a Oruro y estuviese junto a ustedes. Un abrazo al Prieto, de verdad, con todo sentimiento. Felicitarles por la exposición maravillosa que han hecho. Felicitar también a Gloria Barea, la presidenta actual de UPCLI, y a todo el directorio por haber programado esta actividad que nos ha dado un baño de conocimiento sobre el carnaval, la fe, lo que representa prácticamente Oruro. Muy poco, como decía Carmen Silvia, Julio, que es de Cochabamba, no todos conocen lo que es Oruro y fundamentalmente lo que representa el carnaval. Para el colectivo, generalmente el carnaval son las danzas y es la música, son las bandas y ahí termina. Pero va más allá el carnaval de Oruro. Va mucho más allá. Pienso que es historia, es tradición, es leyenda, es mito. Todo aquello fusionado es el carnaval. Yo he tenido el gusto y la alegría de estar muchísimos años allá y ver las entradas. Obviamente han ido variando de acuerdo a lo que ustedes han mencionado. Ha ido cambiando mucho, ha ido evolucionando. Inclusive yo he visto aquella evolución porque he estado, he vivido 32 años en Oruro, por lo tanto desde el primer año que he estado allá he podido apreciar la entrada y obviamente en los años siguientes ha ido variando mucho y ahora veo por televisión pues es una, es algo espectacular, impresionante, fastuoso y todo aquello que muy llamativo y la gente se queda solo con esa imagen, todos hablan que el carnaval de Oruro es fastuoso, pero yo pienso que esa clase de conversatorios nos ayudan a nosotros a conocer el verdadero origen del carnaval en Oruro, a conocer esa tradición que está en base a la historia. De verdad yo complacida de haber compartido esta noche con todos ustedes y que sigamos adelante, ¿no? Como clubes de libro porque los clubes de libro nos tienen que dar conocimiento también, nos tienen que ayudar a informarnos para poder conocer nuestra patria y eso es importante. Muchas gracias a UCLI, muchas gracias a quienes han hecho efectiva esta esta este conversatorio y un saludo con todo mi corazón a todos ustedes amigos orureños. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias señora Milena. Vamos a dar la palabra a Miguel Ruiz Orellana, a Miguel Ruiz Orellana por favor, que está solicitando la palabra hace un momento atrás. Adelante por favor, estimado Miguel. Muchas gracias, muy buenas noches. Inicialmente felicitar al club de libro por por esta iniciativa de este conversatorio y de hecho profundas felicitaciones al ingeniero Cárdenas y al doctor Cazorla que con realmente con mucho mucha solidez van alimentando lo que es la historia, lo que es Oruro. Mi pregunta iba creo que por la línea de la consulta que tenía la señora Ruth entendí que el inicio de de la imagen de la Virgen del Socavón viene con la Virgen del Rosario, era una Virgen con Rosario y la vela y bueno en un proceso de restauración desaparece el Rosario, ¿no? Y bueno, la pregunta de la señora Ruth también va creo por ese lado un poco que en qué momento pasa de ser de la Virgen del Rosario a Virgen de la Candelaria, la el nombre quisiera que un poquito me puedan orientar en ese aspecto, les agradezco mucho. Muchas gracias, estimado Miguel. Ingeniero Cárdenas, no sé si nos, si podría ayudarnos con esa pregunta de Miguel Ruiz, por favor. Claro que sí, o sea, la información de la historia tenemos que verla con ojos del ayer. En esos años de mil setecientos cuarenta, tanto las cofradías como las capellanías podían refundarse. Tenemos referencias de cofradías de indios que tenían una devoción y al siguiente año tenían otra devoción y la podían hacer porque estaba en esos en esos tiempos estaba permitido. Ahora, en cuanto a lo que se refiere a a la imagen de nuestra señora del Socavón, por la de la documentación y la escritura que tenemos aquí nosotros en en Oruro, en los archivos de Oruro, se designa de que la capilla sea a devoción de nuestra señora del Rosario. Esa es la petición de los propietarios. Los propietarios eran, como les mencioné, la familia Otaro Lafunes, ¿no? Ellos son que deciden erigir la capilla en un solar que era de su propiedad. Asimismo, el Socavón que lleva el nombre de nuestra señora del Rosario desde antes de mil setecientos cuarenta, era propiedad de los Otaro Lafunes. A partir de ahí, esa devoción inicial a la virgen de nuestra señora del Rosario, ¿no? Transcurre hasta que pasa a donación primero de la cofradía de Santo Domingo, de nuestra señora del Rosario. Estaríamos asumiendo que continuaría la misma devoción, ¿no? Posteriormente pasa al poder de Diego González Juárez, quien tiene una capellanía y a la vez se va fundando una cofradía. Estamos dando la hipótesis de que la cofradía pudiese haber sido a nuestra señora del Rosario. Pero en ese entonces aparece una vela plantada, porque hemos consultado con arquitectos y con artistas plásticos y la imagen inicialmente no fue planificada para ser una candelaria, porque hubiese llevado un portabelas, ¿no? Y según las imágenes que se va se va estudiando, solamente tenía el Rosario y el portabelas, la vela que se puede identificar es una vela artesanal, es una vela que está chuequita. O sea, para aquellos que hacemos un seguimiento minucioso de las imágenes, podemos notar aquello, que es una vela plantada, ¿no? Entonces la devoción inicial definitivamente está registrado con documento a nuestra señora del Rosario. A partir del momento en que aparece la vela, ¿no? Y el Rosario se mantiene, entonces va creciendo una devoción también a nuestra señora de la candelaria. Estamos suponiendo por los trabajadores que elaboraban en las minas y todos aquellos de la jurisdicción que se iba ampliando cada vez más y abarcaba ya el sector rural, como explicaba Mauricio, y a Chayacoyo, y a Toledo, ¿no? Entonces, viendo esto, su mayordomo y sacristán, que era Diego González Juárez, decide el refundar su capellanía y declarar como patrón sonta de esta capellanía a nuestra señora de la purificación, y seguía manteniendo la imagen, seguía manteniendo el Rosario, ¿no? Pero él ya institucionaliza la devoción a nuestra señora del socavón, y que con la fiesta de la purificación, que se ve el 2 de febrero, pero en el cerro Piedegal, donde estaba el santuario, el santuario de nuestra señora del socavón. Hay documentos que son 10 años después de la leyenda del Ninanina, estamos hablando de mil setecientos noventa y nueve, más o menos, ochenta y nueve, en el cual se menciona ese lugar como el socavón de nuestra señora del Rosario, o el socavón de la Virgen. Aquello está confirmando el documento fundacional que es de mil de mil setecientos treinta y nueve, que ese lugar se denominaba el socavón de nuestra señora del Rosario. Hay documentación. Ahora, el momento de transición en que hay una vía advocación, tanto a nuestra señora como del Rosario, como a la nuestra señora de la purificación, o la candelaria, eso vamos entendiéndolo con las láminas de metal que van circulando y donde está tanto con la vela como con el Rosario. Entonces, es una interpretación histórica que tenemos que dar en base a los vestigios que vamos encontrando, en base a la documentación. Vamos haciendo un estudio comparativo, una metodología histórica que hay que ser rigurosa, por supuesto, y hacer una crítica que dé una validez histórica al documento que se está trabajando. Entonces, la interpretación que se ha podido dar es de que ha habido un proceso muy largo que se ha iniciado con la devoción a nuestra señora del Rosario. Más adelante, al estar ya la vela presente, ha habido una vía advocación a nuestra señora del Rosario y a la candelaria. Hasta el año de mil novecientos, como he mostrado esa ese óleo que se exhibe en el obispado, donde continúa con la vela y con el Rosario. Más adelante, al hacerse la restauración ya, pierde el brazo, la mano, y ya el Rosario prácticamente también se pierde, y al restaurarle solamente le colocan la vela. Esa es nuestra historia compleja, complicada, pero a la vez tenemos la obligación de rescatar lo primigenio, ya que hoy en día ya podemos contar con la escritura que nos manifiesta que nace con una devoción a nuestra señora del Rosario. Muchas gracias. Perfecta la aclaración. Muchas gracias. Solo para acortar lo que dijo Javier, no es un proceso de la noche a la mañana. Es un proceso que ha venido justamente acompañado de lo que ha sido el proceso devocional. No es un tema arbitrario tampoco de incluir la vela a la imagen, sino que eso ha tenido que venir justamente a partir de un proceso popular, se puede llamar así. En justicia, la imagen que tenemos en el socavón debería tener el Rosario, que no la tiene. La restauración que hicieron en los años noventa ha omitido en realidad porque lamentablemente la imagen estaba tan mutilada que la mano derecha de la imagen ya había desaparecido, porque habían hecho pinturas encima, habían pintado encima. Recuerden que el ropaje se colocaba con clavos de gran tamaño en la imagen y estaban generando un gran riesgo de que la imagen desaparece. Entonces, en el momento de la restauración, la artista italiana, que lamentablemente ya falleció, consideró que era, incluso hasta le fracturó la mano, porque no está la mano en la posición original, le fracturó la mano, no está muy abierta hacia la derecha, y ya no le repuso el Rosario, porque efectivamente se estaba haciendo la, siguiendo la interpretación de la imagen de la Candelaria. Y obviamente, ¿no? En justicia habría que ver la posibilidad que en algún otro momento se haga la reposición de Rosario. Cuando se hizo el mantenimiento de la imagen hace tres o cuatro años, se sugirió este tema, pero los restauradores que eran del Ministerio de Culturas, no se querían animar por el hecho de que solamente estaban concentrados en la limpieza de la imagen, ¿no? Y obviamente para este habitamento, pues había que hacer todo este proceso que ya Javier lo ha ido explicando para fundamentarlo, porque no podía ser tampoco un proceso arbitrario. Ahora la imagen está resguardada, está bajo una, una placa de líquido, con antibalas inclusive, para evitar justamente la humedad, y que en transcurso el tiempo mientras expuesta se estaba dañando, ¿no? Entonces, obviamente, el imaginador está en resguardo y van a tener que pasar unos buenos años hasta que se pueda promover a otro proceso de intervención, porque no todo el tiempo podemos captar la imagen. También por el tema simbólico, de respeto, devocional, cristiano, no podemos agarrar la imagen en cualquier momento, ¿no? Hay espacios, momentos, y hay que también, como el ritual que yo he estado presente cuando la han bajado la imagen y la han vuelto a subir, es un ritual muy especial que no se lo puede hacer todo el tiempo, ¿no? Entonces, habrá que esperar en su momento con estos fundamentos históricos, para que en algún momento se considere la reposición del rosario a la imagen de la Virgen de Socrates. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Gracias, sin micrófono, Gensi, no tienes micrófono. Perdón, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Así quedó suelta la consulta de Miguel Ruiz Orellana, y también decía de Ruth Chaparro, que es parte de la directiva, y que nos decía que su micrófono tenía algunos desperfectos. Esa era la misma consulta de doña Ruth Chaparro, y ella hacía llegar y hace llegar sus felicitaciones también a Javier Cárdenas y a Mauricio Cazorla. También la señora Zayda Morato se expresó haciendo llegar sus felicitaciones por este evento importante, este webinar, y por también a los invitados especiales, Mauricio Cazorla y Javier Cárdenas. Con eso concluimos la ronda de preguntas de este importante coloquio virtual, y me voy a permitir dar la palabra, acceder la palabra a continuación, primero a la licenciada Cristina Vaspineiro de Morales, vicepresidenta de Unión Boliviana de Clubes del Libro, y posteriormente a la presidenta, doctora Silvia Galea, flamantes, nuevas, presidente, vicepresidenta de la Unión Boliviana de Clubes del Libro, de esta gran institución en realidad nacional, ¿no? Doña Cristina, por favor, si está ahí, adelante, tiene la palabra. Gracias, Henry, buenas noches, y agradecer pues por la presencia de distinguidas damas de los Clubes del Libro, de los codeclis de nuestro país, y en especial a doña Miriam Sauter, quien es asesora del Consejo Asesor de la Unión Boliviana de Clubes del Libro, ella está ahora como presidenta del Consejo Asesor, y a Milena Montaño, que también ella es parte de este Consejo Asesor, y a don Hernán Lugar, paz presidente de la Unión Boliviana de Clubes del Libro, en la gestión dos mil veinte, dos mil veintiuno, y la ha estado como ejecutivo de la Unión Boliviana de Clubes del Libro, con sede en Pando. ¿Qué decirte, Henry? Agradecer mucho a Javier por este gran aporte que ha dado a gente que no es de nuestra tierra, y que les ha servido, creo, de mucho, y a nosotros también, nos ha fortalecido el conocer de por qué la devoción a la Virgen del socavón, y a Mauricio, decirle gracias, Mauri, tú siempre presto a apoyar cuando te necesitamos, siempre estás ahí apoyándonos, él ha participado en un concurso cuando lanzó el arquitecto Lugar, mandó su trabajo, don Javierito, que es miembro de mi club, me siento realmente muy feliz y orgullosa de que estén los dos ahora como panelistas, miembros de mi club, el club del libro Miguel de Cervantes, y a Henry, gracias Henry, por esta noche tan bonita que eh has preparado, te hemos apoyado en esta iniciativa, estamos iniciando creo con buen pie, Henry, y el anhelo de doña Gloria y mío es continuar haciendo este tipo de de conversatorios, no solamente como orudos, sino también ir avanzando a los otros departamentos para que nos hagan conocer sus tradiciones y leyendas, eh, doña Carmen Julio ha indicado de que sí, creo que ha leído el pensamiento de quienes estamos ahora dentro del directorio de UCLI, vamos a continuar yendo por los departamentos, visitando para que ellos nos vayan fortaleciendo con la riqueza cultural que tiene nuestro país. Gracias a todos los presentes, a Morita, a Moramay, Morando, quien siempre nos está apoyando con el servicio del internet para que podamos nosotros llegar sin interrupción a todos los rincones del país ahora con la página del Facebook. Muchas gracias a todos ustedes y bendiciones para Javier y su familia, igualmente para Mauricio Casorla, Murillo, muchas bendiciones para él, para su familia y sus dos bellos niños que tiene. Gracias, gente, por concederme la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, licenciada Cristina Vaspineiro, vicepresidenta de la Unión Boliviana de Clubes del Libro, que hoy está en Oruro, en esta gestión. Y bien, qué importante tema el de la historia de la devoción a la Virgen del Socavón y del Carnaral, por un lado el de la fe, el de la mística, ¿no es cierto? Que se hace tradición y por otro también el del folclore y cómo se relacionan ambos un importante evento. El primero de varios otros que van a haber en esta gestión de la Unión Boliviana de Clubes del Libro. Nos han estado viendo muchas personas por Facebook. Habían en un momento diez o más, quince personas o más. Estamos ahora veintiséis personas conectadas en Zoom. Vamos a ir llegando a mucha más gente, seguramente. Voy a dar la palabra ahora a la doctora Silvia Barea Padilla, quien es presidenta de la Unión Boliviana de Clubes del Libro, Oruro. Doctora Barea, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hoy siento así que inauguramos con la bendición de la Virgen del Socavón, la página de la Unión Boliviana de Clubes del Libro. Una feliz iniciativa que nos permitirá atravesar fronteras y un verdadero reto que nos permite también difundir nuestra cultura, la creación literaria y sus autores, trabajos de investigación como los de esta noche, así como revalorizar el patrimonio de esta alta tierra de los urus y también difundir los hábitos de la lectura. A tiempo de clausurar esta página, agradezco a la licenciada Cristina Bastineiro de Morales, al periodista Henry Ríos, al Borta, que nos pusieron, que pusieron todo su empeño en esta inauguración. Al ingeniero Javier Cárdenas Medina, al doctor Mauricio Casorla Murillo, que son miembros del Club del Libro Miguel de Cervantes Saavedra, por brindarnos esta noche sus valiosos conocimientos. Y a todas las personas que nos han acompañado en esta inauguración, a los visitantes en Facebook, a los clubes del Libro de Bolivia, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Barea. De esa manera damos por concluido este coloquio virtual sobre la historia de la devoción a la Virgen del Socavón y el Carnaval de Oruro. Vamos a avisar oportunamente, cuando tengamos otro evento posterior, acerca de temas históricos, temas culturales, temas también jurídicos, de todo. El libro abarca todo, el libro abarca a todo lo que concierne a la humanidad misma. Esa es la gran benevolencia del libro, que es en realidad universal. Vamos a atravesar fronteras de esa manera a través de la página de Facebook también, que les invitamos a todos a seguir, Ucli Oruro. Muchas gracias por su asistencia a todos. Muchas gracias a los invitados especiales, Javier Cárdenas Medina y Mauricio Casorla. Un saludo cordial para todos y hasta la próxima. Henry, perdón, antes de cerrar. Sí, adelante. Sí, adelante. Tan bonita. Adelante, don Cristina. Agradezcas o yo agradecer a Radio María Bolivia, que ha estado presente en este conversatorio tan importante y ha mandado por el chat un mensaje muy bonito a los dos panelistas. También solicitan ellos, ¿no? Contactarse con los dos panelistas para poder difundir estas inquietudes que hemos presentado hoy mediante esta prestigiosa radio como es Radio María. Gracias, gente. Perfecto. Está Radio María presente entonces y está lanzada la invitación. Muy buenas noches a todos. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muy bien. Gracias. Buenas noches. Gracias, Mauri.